Hay que temer de que estoy concentrado Conejo Acabo de encontrar un... Joder Mi conejo De pura casualidad me encontro con dos tipos Conejo Pero me sigue apareciendo con este tipo 38 Conejo Andate Oh my what Son dos Me picharon que me ando Tengo gente Con este ya tendré las botitas de invierno Y carne de conejo Ayuda esta, me están persiguiendo Tengo las botas de calor Ah no, aumenta el sigilo Osea que son las botas de sigilo Eh son las botas de sigilo, no de calor Yo quería las botas de calor Yo quería las botas de calor Yo quería las botas de calor Ayuda Me están atacando Te dije que no me hubiera ya patatela Ponte botas ¿Voy yo? Claro, pero... ¿Vos he robado? Obvio ¿Microbio? Por eso me llaman el... Atacamadres ¿Vos he robado? Caléndula, más caléndula Caléndula Me tienes loco Otra caléndula Si me pongo más música ¿Qué caso me puse ahora? A ver Un electro Un electro Los pollitos dicen Tío, tío, tío Cuando tienen hambre Cuando tienen tío Ya Listo La mamá gallina Fuma cocaína No, voy a morir Dime que sobrevivo No ¿Dónde? Me estás guardando que te metiste la... No, para nada Invítame Niño mío Lo bueno es que guardé antes de tirarme MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMM Vero, no deja de reinviajar core.. AAAH ati conejo!! UY son dos ¿Por qué estos conejos no caen en tus trampas? no se En teoría no debería morir ahora Fua, igual mi teoría Uh, soy buenísimo Mierda Tres Tres Tres, catorce Hasta las seis y media me quedo Ah, quince minutos más Sí Vaya a jugar los líderes para la hora Invítame al barba Nein Ah, pero normal Sí, pues, entonces sí No Por puro que eres malo Sí, por eso ¡Ay, otro conejo! Ya, déjame probar si la Kaker funciona en la En la este, si no Oye, este conejo, Juliado Si no, reinicio Piel de conejo Mucha piel de conejo La leche nos deja terrible hardcore Una zeta Uy, arándanos Y mi personaje se organea cada vez Que salta Me estresa Uy, otro conejo Churro ¿Por qué dijiste Timmy? No, dije Timmy, qué hueá ¿Por qué Timmy, vos no te diste vuestra? Lo tengo grabado No Dije tu conejo No, no dijiste Dijiste ¿Por qué Timmy, vos no te diste vuestra? ¿Por qué Timmy, vos no te diste vuestra? Dije ¿Por qué mi personaje? ¿Qué? ¿Qué hueá estoy escuchando, hueá? Lo tengo grabado ¿Estás bien, Christian? Sí, tú estás bien ¿No te hace falta afecto? No Mi cariño de una mujer sabrosa ¿Cómo lo dices? Uy Pero sin llorar Amigo ¿Qué hueá con el chutumare? Ven, ven, ven ¿Crees que te tengo miedo, culián? Au Eso te pasa, por zorra Ah, no te creo ¿Por qué hay tantos enemigos, mon? Ah, no te creo No, me tumbaron A mí A mí también me están a punto de tumbar ¿Saliste? A ver, aguanta un poco Sí, queda caleta UUAAA Qué chutumare ¿Toda de la chuchinica Andalcanzo ríe? ¿Pero dónde está ahí Específicamente? En... Frente de la playa O sea, de la... No sé jajajajajajajaja quiero comprarme mi otra campaña no tengo palo weon si liais esto? no 18 dias weon rapace o me comieron me comieron la perasa pero tu dos oye un hacha A ver, ¿todónde me morí? O ya Roquita cómoda Qué mal Qué cuesta Estoy viendo el último video ¿El 6 o el 5? El 5 Ah, por la chucha, ¿qué haces acá, güey? Ándate Ándate, 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 ándate Olé Lé O sea, que se escucha rica la lluvia, güey Sí Puta, no funciona ¿Qué pasa? O sea, no, mi truco de saltar No, 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 puta la roda, ¿por qué hay tanta gente spameada? Spameada, spameada, spameada No sonríe el servidor O si vaya a cerrar la pisa O si vaya a cerrar la pisa Que juega, me quiero jugar Hola, lagarto Qué mejor que correr tratando de escapar de alguien O sea, qué mejor ¿Qué? ¿Qué? Jajaja ¡ Eh! ¡Ay! Qué mejor que correr Qué miedo ¡Ay! Qué mejor que cazar una un lagarto mientras que va a ir de alguien voy de tenis no pueden contra mí ah no lo mata uuuh otro conejo no tengo me quedé sin flecha y no tengo agua a eso corre hueón solo quiero ver si la caja funciona está lleno de enemigos aquí si funciona está bueno conejo ¿qué? ¿se te pegó? no, ¿por? a mí sí uy, te la guiaste, es brígido sí otro conejo ay, ¿dónde está? déjale ir a ver si el conejo muero fuiste mmm, ¿cómo se hará un conejo a la roca? no, ¿por qué con el tiburón no se puede hacer nada? no, ¿qué? no, no 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 estoy en la bandera morada al lado de la bandera amarilla Entre medio de las banderas amarillas Yo estoy en el laboratorio Que lag ¿No tiene un tela lag? No Oye, la kicker si funciona en... Vale, vale Que sea para otro día Te voy a echar un vistazo Me voy a dar la curiosidad Se muere Puede ser Ah, huesos Y pastilla Tengo semilla de arandanés ¿De arandanés? Arandanés De gran danés Y ¿Pintura? ¿Printar? ¿Qué te dirigo? ¿Qué te diría? 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 ¿Qué? Termino de hacer lo que estoy haciendo y me desconecto ¿Qué te diría? 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 Hay que ir por la ventilación ¿Hoy que ir por la qué? Hay que ir por la ventilación tiración deja de avanzar mierda estoy viendo no me lo voy a terminar sin ti mierda me hice pico me faltan dos cuerdas hay un código aquí julio morsa no que no camas de hospital losos de peluche medicinas tela harta tela no órganos no está la araña hola guagua no es una niña pegar a otra niña de otra niña de otro niño son guagua nueva no son guagua nueva no tengo que guagua nuevas no son guagua rosa son guagua grise e tela uuuh ya me libero que en serio que cosa acaba de matar un mutante de tres flechazos weón vaya oye la ballesta la ballesta que te le da bien no sé hay mutantes quemados aquí observatorio cuarto de observación observación no esteban no esteban hay un muro de carne literalmente el de uy como el de el de ese mismo el de el del del terario míralo tú mismo te comparto pantalla dale listo estás viendo Híjole Tiene caras Tiene ojos No, no, no puedo liberar Tim, ¿eres tú? ¿Qué te hicieron? Vale, mucho, mucho Pidió un libro Propiedad de Megan Uy, es Megan ¿Sabís que el nombre de Meg? De los padres de familia ¿No es Megan? Es Megatron Megatron Jijiji, robot in disguise Qué estúpido el pita Puta, no No quiero parar de avanzar Me salga del juego, dice Uy, el laboratorio Mi llave en este momento Sigilos ¡Más! ¿No es laerca? ¿Qué es eso? No es no hay ¡Me das! No es no hay Lo證ó 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 Es que es mi Megatron Lo pillé ¿A Timmy? No, el obelisco No me importa, quiero ver a Timmy El obelisco es el que hace el ruido, Julio Métete ¿El segundo artefacto? VH6 Uh A ver, lo voy a reproducir No se ve la gran cosa ¿Qué? Ok Papi muerto No Mató a su papi ¿Qué? ¿Qué te hicieron? Tengo miedo No, ahora sí pillé a Timmy Qué mal ¿Está muerto? Sí, no Muerto, es decir poco Una brocheta hicieron de Timmy No, no No, no Lo metieron a esa típica Eh, joder Lo metieron a esa típica Atagut con clavo Qué wea Sí, mi no Qué malo No me acordaba del final del juego en la vida No, pero este no es el final Qué mal weo Está hecho pico, Timmy ¿Se acuerda que él es Timmy? Sí ¿Qué? Le acabo de dar su juguete y ni siquiera encontré todas sus partes Vale Oye, si nos falta el torso en la web No, no me dejaron hacer la animación Grande Krista, te terminaste el juego No, en verdad no, todavía Uy, otro tronco 29, me falta uno No, 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 no Robot in disguise Uy Ya Me voy a desconectar No voy a seguir viendo más El siguiente día lo terminamos O seguir y más tarde lo terminamos ¿Cuándo deberíis terminarlo? Eh, más tarde de trabajo Ya, entonces otro día será No, 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 no No, 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 no Gracias.